Me llamo Alona Emilianco y estoy aquí en el Kremlin de Kazan. Kazan es la capital de la república de Tatarstan entonces en la república viene más de 3 millones 800 personas y los pueblos más principales son de Rusia y Tartar y hoy estoy aquí al lado de la mezquita Kul-Sherif que es uno de los lugares de interés más interesantes de toda la ciudad. Así nos vemos Tele Medellín.